A partir del año 2016, más de 15 colegios de la región se sumarán a la gratuidad de la educación como parte de la reforma educacional. Junto con ello, cada colegio debe realizar ciertas acciones para ir mejorando el desempeño de sus docentes y alumnos en este proceso de adaptabilidad que durará hasta el año 2018. Por eso desde el 2016 entra en régimen el sistema de aseguramiento de la calidad, donde todo colegio independiente de su dependencia, municipal, particular subvencionado y particular pagado, debe tener un plan para trabajar por calidad y sacar lo mejor de los profesores. El techo del sistema educativo está dada por las competencias de nuestros profesores. Tomando en consideración los conceptos de equidad e inclusión, es que hace tres años se creó la Agencia de la Calidad de la Educación, al igual que la Superintendencia de Educación. La Superintendencia desde la Fiscalización y la Agencia de la Calidad desde los temas de orientación y evaluación, buscamos apoyar al sistema y en este caso a los establecimientos, a los equipos de profesores, a los sostenedores, a que puedan cumplir su objetivo de que todos los niños puedan aprender y que ofrecer condiciones básicas de buen funcionamiento de la escuela. Bajo la nueva ley de inclusión que empezará a funcionar el 1 de marzo de 2016, los colegios deberán preocuparse de la rendición de los recursos, que su utilización sea exclusiva para fines educativos y que no haya discriminación entre sus alumnos. Desde los proyectos educativos, en las normas de convivencia y también en los procesos tanto de admisión como al momento de aplicar medidas disciplinarias, de modo que no sean medidas arbitrarias y que evitemos que los colegios de alguna manera se deshagan de manera arbitraria de los estudiantes que tienen mayores desventajas educativas. Otro mito que ronda esta nueva política de educación pública es que las pruebas de evaluación que se realizan a nivel nacional, como el CIMSE, desaparecerían. Lo que el gobierno está haciendo hoy día es proponer un plan de evaluaciones que permita ajustar y orientar la evaluación efectivamente a los aprendizajes, que sea una herramienta al servicio del aprendizaje y no una herramienta que de alguna manera signifique el agobio de las comunidades escolares para que vayan detrás de un determinado resultado. La evaluación es muy importante, pero tiene que estar al servicio de que los niños aprendan. Nosotros creemos que calidad es mucho más que el CIMSE, pero también entendemos que una prueba como el CIMSE es importante porque entrega un diagnóstico externo, confiable también, para poder saber cómo va avanzando en aprendizaje. Por eso es muy importante colocar los instrumentos en su justa medida. Lo más importante del sistema educativo es que nuestros niños cumplan sus sueños y apórtenos a una mejor sociedad. Frente a las fiscalizaciones que se deberían realizar sobre la inclusión y la selección de alumnos, la autoridad destacó que la primera preocupación y fiscalización sobre estos temas deben hacer de los padres, para que denuncien las malas prácticas que podrían ejercer los colegios que ya empiezan con su proceso de admisión.